Saludos, saludos, saludos Pocha, saludos Nelly, saludos Carmen, saludos Houser, saludos Bea, saludos Pocho, saludos Angel Marito, baila, 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 baila. Yo traigo la aventura, como le gusta a usted La pura se caserita, la rata se la daré Deja que parte la pinta Ya viene el salón Yo traigo la perejena, para ti el limón Yo traigo la aventura, como le gusta a usted La pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo la aventura, como le gusta a usted La pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo la aventura, como le gusta a usted La pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo la aventura, como le gusta a usted La pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo la aventura, como le gusta a usted La pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo la aventura, como le gusta a usted La pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo laiero, yo traigo la aventura Y a浣ar Ko Arroja exclusively Ya viene los papá los caballos En la pura se caserita de Vigilidad Cuando queremos una pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo la unwanted es una pura se caserita, la rata se la daré Yo traigo laemo a usted La pura se caserita, la rata se la dará Yo traigo la.​ La pura se caserita, la незá Que se compre un gallo Que se compre un gallo